A dos años, hay que recordar que cuando estábamos en el pico del año inmediato anterior, ocupaba, que fue en enero del año 2021, ocupó el primer lugar en mortalidad estatal, la COVID-19, luego infarto agudo al miocardio, luego enfermedades derivadas de la diabetes mellitus y tumores malignos y así hasta insuficiencias hepáticas y las diez primeras, las diez principales causas de mortalidad. Bueno, ahorita, en este año que disminuyó la mortalidad por la COVID-19, se encuentra en el sitio número cinco, primero es enfermedades cardíacas, segundo, enfermedades derivadas de la diabetes mellitus, tercero, enfermedades de insuficiencias vasculares, cuarto son los accidentes automovilísticos y quinto...